Hola, yo soy Jacinta Funes, interpreto el papel de Mika en el corto mi diario. El corto se trata de la vida de una adolescente normal, que tiene problemas con sus amigos, problemas amorosos, discusiones con su mamá. Bueno, está muy buena y está hecha para que todos nos sentamos en alguna parte identificados con este corto. Así que espero que la disfruten y los espero el 1 de diciembre. Besos.